Desvistiéndote todo quieres arreglar, como sabes lo que traes Aquí me tienes, me haces enojar, y luego, luego usas tus encantos Ven perra que hagas lo que hagas, siempre caigo No se vale que primero me grites y me hagas de pedo Y después vengas y me quites la camisa, de cascar tu ropa al suelo, pa' que te perdones No se vale que te quiera y no jales de la misma manera Esto es mi modo y eso es lo que me gusta Ya valió si tú me besas, como decirle que no a tanta belleza Desvistiéndote todo quieres arreglar, como sabes lo que traes Aquí me tienes, me haces enojar, y luego, luego usas tus encantos Ven perra que hagas lo que hagas, siempre caigo No se vale que primero me grites y me hagas de pedo Y después vengas y me quites la camisa, de cascar tu ropa al suelo, pa' que te perdones No se vale que te quiera y no jales de la misma manera Esto es mi modo y eso es lo que me gusta Ya valió si tú me besas, como decirle que no a tanta belleza